Este tema, gente buena, compuesto por Fran Delgado, Vicente Alejandro Trigo y un servidor. Cada uno nos llevamos casi 10 años el uno al otro y descubrimos pues que todavía sigue latiendo dentro de nosotros esas ganas de parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano. Esto suena así. Yo soy un hippie vano, una canción clandestina, un corazón en la mano, viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario. Yo soy un hippie vano que quería mostrar que era posible mi hermano parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano. Ya yo llegué tarde a las revoluciones, me quedé con la resaca de las emociones y me fui al cubanaleco a encontrarme con los chicos de la flor. Mi tribu siempre fue la mejor, yo solo quería el pelo largo y cantar unas baladas suaves. Hay que saber mirar hacia atrás. Yo soy un hippie vano, una canción clandestina, un corazón en la mano, como mi amigo Santiago, viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario. Me cuadraba en su vestuario. Yo soy un hippie vano que quería mostrar que era posible mi hermano. Sin dios era este cano. Para guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano. Peace and love brother and good faith. Me arriesgo lo que queda ya de mí, borracho aún como hacer. No tengo a fuegos del frenesí, no queman herirme bien. Renazgo, mientras más agónico susurra mi naturaleza. No hay nada más alucinó que no, que chuta en venas toda la belleza. Yo soy un hippie vano, una canción clandestina, un corazón en la mano, del país de aquel verano, viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario. Yo soy un hippie vano que quería mostrar que era posible mi hermano. Sartre y sus hermanos. Parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano. De corazón. Y me verás cantando y dando guerra en la evolución. Porque insisto nuevamente en responder al despegue. Y aún sigo reciclando mi amor del sol. Fueño del azul. El miedo de que hoy no queda mucho por creer. Y así soy hippie por total y plena exactitud. No sé por esa vieja foto en que no estoy, pero pudo ser. Hay que chutarse en pena toda la belleza. Oh, oh , oh , sin imaginación del poder como estresas Oh, oh , oh , haga tu voz por San Francisco Oh , oh , oh , y ponme música indie pa' bailar en la disco Oh, oh , oh , traigo la pasión de un pueblo originario Yo soy un guipibano, una canción clandestina, un corazón en la mano Viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario Si nos ayudan, ¿cómo es? Se oye muy bajito, ¿cómo es? ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más!